Hemos sacado 138 visitas, visitamos todas las plantas envasadoras de gas que estaban activas en el país y esa verificación tuvo un alcance de 17.280 cilindros. Para que más o menos ustedes comprendan en qué consiste estas visitas, nosotros llegamos a las plantas envasadoras de forma sorpresiva, por lo general en horas de la madrugada y pues ahí tomamos todos los cilindros que están dispuestos para la venta del usuario y les hacemos inspecciones visuales y les hacemos inspecciones técnicas. Ahí se verifican que no tengan corrosión, que no tengan abulladuras, que no tengan fugas y lo hacemos técnicamente, para eso se toma en cuenta un muestreo, o se utiliza un muestreo, se utiliza una tabla militar que nos permite a nosotros poder inferir técnicamente cuál es el estado de los cilindros. El primero de los resultados que tenemos de este programa tiene que ver con las fugas y parte de la preocupación que tiene la Intendencia de Energía es que el 7% de los cilindros que estaban dispuestos para la venta del usuario tenían fugas.